Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Y ahora It's looking out so right Can't get you out of my sight Love, 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 love Love, love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No te vayas más, no te vayas más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Toma de la mano que tú Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Toma de la mano que tú Gracias por ver el video.